Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast de Political Room. Tenemos con nosotros, en este caso, a Juan Luis Chulilla, que es el director y creador del podcast Por Tierra, Mar y Aire, que os vamos a dejar en la descripción por si queréis echarle un buen vistazo. Merece la pena. Es un podcast dedicado a cuestiones militares, pero a cuestiones muy militares. Es decir, esto es para gente a la que nos gusta todo este tema de una manera muy apasionada. Pero bueno, estamos aquí en Political Room para tratar cuestiones internacionales y estamos en concreto en la semana de Oriente Medio. Así que hemos traído a Juan Luis para que nos hable de otra de sus facetas. Juan Luis es, podemos decir, antropólogo y sociólogo. Entonces tiene una pequeña empresa que además se dedica a hacer estudios sociológicos, digámoslo así, que permiten además a las empresas hacer estudios sobre su reputación en las redes sociales, que es una herramienta, por supuesto, interesantísima a la hora de crear una mejor imagen pública y todo ese tipo de cuestiones. Pero lo que nos ha traído aquí a invitarles, sobre todo, es una persona que ha tenido un contacto muy directo con Oriente Medio. Un contacto muy directo, especialmente con una región especialmente candente, que es Israel-Palestina. Juan Luis hizo varios viajes, especialmente en su juventud, ahora ya una o dos décadas, imagino, y pudo conocer allí a gente, gente que estuvo en la guerra del Yom Kippur, carristas que estuvieron en la guerra del Yom Kippur. Pudo conocer a gente palestina, no solo israelí. Entonces es una persona que tiene contacto con ambos mundos. Así que queremos darle las gracias y bienvenido a este podcast. Pues bien hallado, muchas gracias, Yago. Bueno, pues vamos a empezar un poco directo. Yo alguna vez sí que te he oído hablar de tus viajes, ¿no? Pero cuéntanos, ¿a dónde viajaste en aquellos tiempos? ¿Qué viste? Vale, a ver, la cosa empieza cuando yo era un bebé. Y empieza cuando era un bebé porque mi osito se llamaba Ali, ¿sabes? Ali tiene un golpe glotal. ¿Y por qué? Porque mi madre ya se ha jubilado, pero era profesora de árabe e islam en la autónoma. Mis padres son semitistas. Y de hecho yo cuando empecé a escribir, muy chiquitito, pues yo empecé a escribir en español y en árabe. Y entonces el profesor de primero DGB de la época le pegó una bulla a mi madre de impresión diciendo que me iba a provocar conflictos irresolubles en mi educación. Y cuando estamos hablando de los años 70, pues eso es miedo en el cuerpo de las personas, con mi niño no, así que se fastidió el árabe. Yo el árabe lo leo, pero nunca, culpa mía, no de mi pobre madre, santa paciencia a la mujer, pues nunca aprendí suficiente gramática como para superar el escollo brutal que supone, primero, una gramática camitosemítica bastante diferente a nuestras lenguas indoeuropeas y concretamente latina. Y segundo, a esa cosa tan bonita que llevan desde que inventaron los semitas el alfabeto que es no vocalizar. Entonces tú puedes leer las consonantes, pero si no está vocalizado, pues la averigüas por el contexto. Y a mí me falta la gramática para asegurar el contexto a las palabras. Qué sé yo, kataba es leer, kitab es libro, ya sabes, es ahl al-kitab, la gente del libro, y maktaba es biblioteca. La lengua árabe tiene dos cosas muy hermosas, una es la escritura y otra cosa es la lógica, que es de hecho menos excepcional y más lógica que la nuestra, pero para un cerebro formado en el español es bastante tremenda. Entonces, pues qué pasa, como mis padres eran no orientalistas, que es un término muy derogatorio, sino arabistas, sobre todo mi madre, mi padre luego tiró por otro lado, pues yo desde chiquitito tenía contacto con ese mundo, venían a mi casa pues amigos, compañeros, yo muy tarde si iba a alguna recepción de la embajada saudí me ponía a mover el bigote como si no hubiera un mañana, avergonzando a mi pobre madre una vez más, porque no tenía límites al comer y tal. Mi madre, por ejemplo, pues su tesis doctoral es sobre una poetisa árabe iraquí que se llamaba Nasi Kalmalaika, y es su traductora al español. Entonces yo desde chiquitito pues tenía muy cercano ese mundo, ese mundo árabe en general, aunque de un punto de vista, la verdad, bastante, no sé, abstracto o idealizado. Sin llegar al orientalismo, pero sí muy abstracto, muy universitario. ¿Y cuándo entraste en contacto con ese mundo por primera vez? ¿Con el mundo real, quiero decir? Claro, ese es el gran salto. Pues mira, yo me estaba doctorando en antropología, que es de lo que yo hoy afortunadamente vivo, y salió de casualidad una, o sea, me enteré de casualidad de que existía una convocatoria para hacer estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y aunque esa siempre en Complutense iban los semitistas, pues yo la eché, como bueno, pues mi expediente era muy bueno, la verdad, bueno, más que, pero muy bueno y ya está, pues cuando la pedí, pues me la dieron a mí, porque pues la puntuación es la que daba, ¿no? Y yo fui allí, y ya no solo porque ya estaba licenciado y me estaba doctorando, sino también, por otros motivos, era un antierasmus. ¿Por qué? Porque solo había otro español al que encima tardé meses en conocer. Entonces yo o hablaba en inglés, que en aquella época mi inglés, estamos hablando del año 98, era para leer sí, para hablar un carajo, o no estudiaba, no comía, no hacía la compra y nada. Si algo me arrepiento y ahora es de no haber aprovechado la estancia para pegarme el palizón y haber llegado a nivel gímel, al menos en hebreo. Pero yo hebreo, pues sé saludar, sé las palabras, sé contar, preguntar cuánto vale eso, insultar. Pero con el inglés, pues me las he apañado. Y entonces, ¿por qué digo que no era un erasmus? Porque fue la enorme oportunidad de mi vida, una de las más grandes experiencias, junto con el nacimiento de mis hijos y muy poco más. ¿Y a qué me refiero? A que, unido a mi vocación de antropólogo, que ya estaba empezando a poner en ejercicio, pues yo acababa mis clases, algunas maravillosas, dando clase al aire libre sobre geografía histórica de Jerusalén, pues en la ciudad del rey David, en Ir David, por ejemplo, o en los pozos de Siluán, o en ciertos lienzos de la muralla, o yendo a reproducciones y tal, pero el resto de las clases eran normales. Pero yo tenía tiempo para empezar a recorrer Jerusalén, una vez y otra y otra, explorar posibilidades de trabajo de campo, que no se trabajaron en un paper, pero lo más importante fue la experiencia humana, que fue contactar con nativos, o no nativos, pero sí residentes de muy distintos orígenes, también con mis propios compañeros de la Escuela Internacional, de la Rotberg School, y entonces, en esos bastantes meses que estuve, yo iba con unas ideas de blanco y negro, que en España, desgraciadamente, es el punto de partida con el que creo que hay que mirar a toda Tierra Santa, por ejemplo, en un término neutral, y es un punto de partida espantoso, porque el problema que tiene Tierra Santa es que, para los españoles, es un producto mediático, las cabeceras de los periódicos, nos las venden como un cuento de buenos y malos, totalmente deshumanizado, donde yo he visto, bueno, yo es que encima, finalmente, con los meses, pues entré en contacto con la comunidad española, hace en cuando me juntaba con ellos en las fiestas, y ya en aquella época, ahí me han dicho que no ha cambiado mucho, los periodistas españoles vivían en una comandita, no en la misma casa, entiéndaseme, pero sin mezclarse apenas con la población, sobre todo la población israelí, tiraban de fiesta en fiesta, y tiro porque me toca. Pero, una pregunta, perdóname que te interrumpa, has comentado que, bueno, pues tú ibas con la mentalidad, con la que muchos otros dirían, ¿no?, de blanco y negro, y qué era para ti lo blanco y qué era lo negro. Pues imaginar, no del todo porque, a ver, era demasiado simplista, y para mí lo más importante es que yo veía dos bloques, Israel-Palestina, y eso es un error brutal, pero absolutamente brutal, es de las zonas que, para su tamaño ridículo, más complejas que hay en el mundo, y ir con esa mentalidad de buenos y malos, fíjate que todavía en el 98 no habíamos pasado la lacra del yihadismo en Europa, entonces se veía como algo muy lejano, y yo pues, sí tendría un poco, no te sé decir buenos y malos, pero... Sí, los diferenciabas, ¿no?, muy claramente, como si... Brutal. Es un error brutal, porque ni siquiera el concepto de sionismo, si no tienes un poquito de contacto, es un concepto correcto, ¿por qué? No es correcto porque se vende como un concepto monobloque, eres sionista, y por definición, un israelí es sionista. Mal. ¿Qué es el sionismo? Si lo puedes explicar al oyente habitual, ¿no?, porque es un término que os oye mucho, con una connotación generalmente bastante negativa, pero, ¿qué es realmente? Para alguien que está un israelí, que, por tanto, seguramente, pues ha tenido más contacto del que nosotros, o yo personalmente, que no he estado allí, puede haber tenido, naturalmente. Vale, pues el sionismo, lo que sí se puede leer en Wikipedia, es que es el movimiento de emancipación y construcción nacional judía, que nace con, bueno, el nacimiento, si quieres, histórico, con Theodor Herzl y su gente, ¿no? Era un sueño que se transforma en otra cosa muy diferente, conforme el renacimiento de la identidad judía en Europa tiene lugar a la vez que están aumentando los sentimientos antisemitas, no solo, aunque muy conocido en Rusia, sino también en Francia, el caso de Raifus, por ejemplo, ¿no? Y luego, obviamente, el holocausto, la Shoah, que a su vez transforma lo que era una comunidad de más de medio millón de personas en tres alías principales desde finales del 19 hasta el 36, de repente, en el hogar a la fuerza Orkan de, no sé decir, tres millones de refugiados del holocausto. Entonces, hay que tener en cuenta cuando se piensa en Israel desde la mentalidad israelí en que es imposible que no se herede la mentalidad traumática y en ocasiones cercana a la paranoia de ese nacimiento del Estado de una catástrofe, de un genocidio, de un intento de exterminio de su propia población. Entonces, su sentimiento de autodefensa unido, pues, también a unas barreras entre el judío y el no judío que en Israel ya es diferente, pero bueno, que a su vez heredaban entre el yehudí y el goy, ¿verdad? Pues tiene como consecuencia cosas que hay que interpretar con cuidado, que no se pueden tomar a la ligera. Por ejemplo, lo que decía David Ben Gurion, lo que importante es lo que hagamos los judíos y no lo que digan los goyim. Por eso te lo tomas y dices, joder, qué racista. Es mucho más complicado que eso. En cualquier caso, sionista es una cosa en tiempos de Hetzel, sionista es algo muy diferente con Jabotinsky, que es el creador del sionismo revisionista, más agresivo, etc. Ahora hay sionismos, pero encima no solo hay sionismos, hay pos-sionismo. Hay quien dice, decía por ejemplo Hetzel, el día que haya putas y ladrones en el Estado de Israel, el sionismo no tendrá sentido. Coño, pues ya hay putas y ladrones. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay pos-sionistas que niegan la mayor de sionismos. Es una minoría absolutamente exigua. Yo solo conocí a uno, literalmente, en Israel, ojo. Y luego hay sionistas religiosos, hay religiosos antisionistas, y dentro de esos hay toda una escala, desde Neturei Karta, que se niegan a hablar en hebreo, se niegan a reconocer el Estado de Israel, van a Teherán a participar en happenings contra Israel, totalmente, una cosa totalmente loca, loca, loca. Hasta luego hay sionistas religiosos y sionistas laicos que le niegan que quieren, al menos no negar, pero sí reconducir, modificar, reformar el papel de la religión o algunos aspectos de la religión en el Estado, partiendo de la base de que el Estado, y aquí, por ejemplo, sionismo, bueno, pues preguntémonos qué es Madinat Israel, qué es el Estado de Israel, porque hay que diferenciar entre Egez Israel, entre la tierra de Israel y el Estado de Israel. Egez Israel es el sitio en donde se va a hacer la Lía, pero Madinat Israel es la comunidad política, el Estado reconocido por Naciones Unidas, etc. Pero volviendo un poquito a tu experiencia, que es igual lo que más interesa, ¿no?, en este caso, tú como llegaste a ver, a darte cuenta, a ser consciente, es decir, que hechos te permitieron observar que efectivamente no existían esos bloques y cómo lo viviste sobre todo tú. Hablando con gente, haciendo trabajo de campo, haciendo lo que no hacen los periodistas españoles, que es hablar con todo el mundo que quería hablar conmigo. Eso era un problema con los ultraortodoxos, con los hagedim y jesidim, puesto que si yo mi barba no era suficientemente larga o reconocía que yo no era judío, pues había unas barreras porque esa peña es muy segregacionista y según con quién te encuentres, habla o no habla. Pero todos los demás que querían hablar, yo tenía una curiosidad brutal y era la oportunidad de mi vida que vaya, la aproveché bastante bien. Bueno, pues en algún momento, eso sí, por despiste, pues llegué a cenar con gente que me enteré después que eran de la brigada Sesedín el Qasam, que se entiende que son esas brigadas, ¿no? Y cuando me preguntaron ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas brigadas? Cuéntanos. Ahora mismo, allí ya no están en la zona de Jerusalén Este, pero en el momento sí que eran, pues, el proto brazo armado de Jamás con presencia en aquel momento ya no después de los tortazos en 2005 en Cisjordania. A ver, yo era más pobre que la rata así que me invitaba a comer yo jamás ni deje. Que no tenía mucha pasta. Y me fui a cenar con un energista italiano. Mira, que vas a conocer a unos colegas míos. Y los colegas, pues, al final de la cena pues me explican que son de Sesedín el Qasam y tú donde estudias, pues yo no les hebrea ¿y qué haces con el enemigo? Pues serán tu enemigo pero no son el mío. Y la cosa se puso un poco tensa y mi amigo energista italiano jiji, jaja, venga, na, no sé qué. Y bueno, pues salió como se pudo del tema, ¿no? A ver, yo el mundo conocía desaparecido. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cogía el equivalente a un euro, me montaban un Mercedes con seis plazas, nos montamos ocho o nueve, incluyendo al taxista, se entiende, cruzábamos el checkpoint y llegábamos a Ramallah donde yo comía por dos euros más. Fantástico, con una súper beca que tenía de 250 euros al mes, te puedes imaginar, hijo. Y eso ya es imposible. Eso es imposible. ¿Que Ramallah sería zona palestina? Ramallah es la capital de lo que es ahora mismo la autoridad palestina en Cisjordania, o si empleas la terminología israelí, Samaria, Judea y Samaria. Llámalo el término que se quiera. Internacionalmente, si se le conoce como West Bank, si quieres, o Cisjordania, si quiere ser lo mismo. Pues eso, ahora mismo aparecer un blanquito con barbita que parece europeo, que es un riesgo no nulo de que alguna persona random saca un barbeo y te cosa apuñalada. Así no es una forma de hablar. Porque eso no es que ocurra en Ramallah, es que te ocurra en Jerusalén. Ocurrió cuando yo estaba, fíjate, en 2006, cuando se había aliado la Mundial en la operación Ubar de la Ira, pues yo estaba en Jerusalén y en otras ciudades. Uf, o sea, ¿tú estabas cuando la guerra con Hezbollah? Claro, ahí estaba con mi mujer, mi bebé de un año, pero yo estaba con mi mejor amigo allá. Entonces, cuando se estaba aliada la Mundial, estábamos en el sur, cuando se hizo el momento tranquilo, pues nos fuimos a visitar el norte y tan pichis, sin problema. Y vosotros, vaya tema más interesante. Bueno, vamos a intentar ordenarnos un poco. Entonces, desde entonces, ¿tú qué crees? Uy, perdona. Si quieres, no, no, perdóname, solo por acabar el tema. El resumen es que yo hablé con quien quiso hablar conmigo. Y si tú hablas, es el oficio, una de las partes esenciales del oficio de antropólogo es hablar con la máxima atención posible y la máxima ecuanimidad, la que llamamos la suspensión del juicio, que seas capaz. Entonces, eso tuvo un efecto en mí, que era, cada uno me contaba la fiesta según le iba. Y eso tuvo como consecuencia que la complejidad real de la zona estalló ante mis ojos. No hay judío, hay judíos, y no hay ni siquiera la barrera religioso-secular que es brutal y que hay unos conflictos que solo van a ir a peor. Es importante, también son los orígenes nacionales, tu visión del sionismo, tu visión sobre el futuro del Estado y sus fronteras. La política israelí, ya que estamos en Political Room, tiene muchos ejes. Pero luego, en la parte árabe, también es complejo de cojones. ¿Eres un árabe del 48? Tujamula, que es una, digamos, una familia entre unos pocos cientos y un par de decenas de miles de personas, era, se llevaba bien con los israelíes. Si es el caso, pues entonces, vives tranquilamente al oeste de Jerusalén en tus casas, haciendo tus negocios, los israelíes van a comer a tu casa, cero problemas, cero historias de salafismo. Si vivías en zona que quedó dentro de la línea verde, por ejemplo, Um al-Fajr, que está al oeste de Nazaret, en esas distancias tremendas de 10 kilómetros que tienen por allí, pues allí hay mucha gente que no se identifica con Israel, aunque estén dentro de la línea verde, que ellos dicen que son árabes palestinos y en las elecciones al parlamento israelí, a la Neset, se presentan por el bloque árabe, negando la mayor sobre el Estado de Israel. Por eso, fíjate, que el Estado de Israel, dentro del sistema democrático, les permite ser partidos legales, presentarse y tener plenas libertades civiles como congresistas, como members of the Neset, ¿no? Pero luego, todavía la cosa se complica más, porque tienes árabes cristianos, tienes casi todos, casi dos tercios son católicos, luego un veintipico por ciento son griegos ortodoxos, y luego otras denominaciones, incluyendo anglicanos, que es de los tiempos poquitos que estuvieron los ingleses allí. Pero esa gente va de un lado o de otro. Pues depende, porque, por entre otras cosas, los cristianos se han dado cuenta que su, en la tierra de la que dicen que su pasaporte que tienen nacionalidad, son israelíes, con toda la que se ha liado este siglo, es la que más protege sus derechos civiles. Y ha habido un cambio muy considerable de ciudadanos árabes israelíes que deciden hacer el servicio militar, que deciden colaborar más con el ejército israelí, colaborar en el sentido de hacer cumplir los tres años, de identificarse más con Israel, pero a la fuerza orca, porque es que las alternativas son de malas a peores. Y luego tienes a los drusos, tienes a los circassianos, que se les tabuza aquí, aunque todo el mundo le llama a cherqueses, o sea, es súper complicado y lo más importante que a mí me gustaría transmitir a tus oyentes de todo esto, es que no es Disneylandia chunga, o sea, no es una tierra de buenos y malos, es una tierra hipercompleja con un montón de intereses diferentes, con un montón de comunidades diferentes y que, sobre todo, los medios españoles para ellos, sobre todo, para los medios del país, para la izquierda, pues, es un producto mediático totalmente desvencijado y cuando tú lees prensa extranjera sobre Israel, prensa europea sobre Israel, tienes, con la única excepción posiblemente de The Guardian, cosas que se publican en el país, que es un periódico moderado, en Alemania no se publicaría ni en periódicos radicales. O sea, aquí tenemos un verdadero problema con eso y es el... Sí que es cierto que el punto de vista palestino seguramente tiene bastante preponderancia en prensa española, por lo menos. El punto de vista palestino es el punto de vista que emplea de excusas a los palestinos porque, ¿sabes? Es una cosa, los palestinos son personas, los palestinos son padres, madres, hijos, te invitan a comer, como era en mi caso, he contado lo de los S.D. en el Qasam, así como algo un poquito humorístico, pero yo he comido muchas veces y es más, en el 98 o 99, antes de que estallara la segunda entifada, sobre todo antes del 2003 cuando salió la mundial en Irak, yo decía de mi poquísimo árabe a nice bunny, yo soy español, y eso, tirabas un dado de 10 y te salía de 6 o menos o incluso 7 o menos, te invitaban a comer gratis. Bueno, yo he comido gratis, que insisto, yo era más pobre que las ratas un montón de veces con gente que era hospitalaria, educada, cortés, que tenía una curiosidad tremenda por saber cómo se les veía desde España, que nos veían a nosotros y isbani a isbani de una manera diferente al resto de los europeos, te digo, es más, ser español, ahora, pues claro, después de 2003 fue otra cosa, pero aún así, es de lo mejor que te puede pasar siendo europeo y no siendo ni judío ni musulmán, ¿por qué? porque los musulmanes te tienden a ver medio bien, no como a un inglés o a un americano o a un francés, por ejemplo, y los judíos dicen, bueno, ustedes como no participaron en la Shoah, y es la verdad, pues no tienen el mismo punto de vista a lo mejor de prevención en ciertos momentos, pero que también es todo muy relativo, porque Tel Aviv, por ejemplo, es una ciudad hiperabierta donde hay un montón de intercambios, ya no solo turísticos, sino sobre todo comercial, y van un montón de europeos a estudiar, a trabajar. Claro, y bueno, volviendo al tema que planteabas, ¿qué ha cambiado desde entonces? Porque ya en el 98 había habido varias guerras aro-israelíes, había una población a la que, bueno, pues había sufrido el desastre del 48, entonces, ¿cómo es posible que después, que parece que en principio ha habido menos guerras, las intifadas, por mucho que se las quiera comparar, pues no llegan al nivel del Yom Kippur, por ejemplo, en cuanto a, bueno, fallecimientos, podríamos decir, ¿cómo es posible que desde entonces se haya radicalizado tanto la cosa si no ha habido en realidad, o bueno, o sí, no sé, tú nos lo explicas, fenómenos de tanta violencia como aquellos? A ver, lo de tanta violencia es muy relativo, quiero decir, si comparas, por ejemplo, desde un punto de vista macro, ¿vale?, a lo que ocurre en septiembre negro en Jordania, en el septiembre negro, con la, ninguna, las dos, sumando las dos intifadas, no tiene nada que ver. Cuando el rey Hussein, en mi opinión, en una defensa desesperada por no perder el trono, en la vida y la preponderancia de su pueblo en su propia nación, pues se defiende de la que está montando la mundial parte de los palestinos ahí y monta una de las que se montan en esa zona, porque lo que hay que entender para empezar a hablar y eso a los europeos y sobre todo antes del salafismo, incluso después de él, para ciertos europeos un poco idiotas, pues no se logra entender es que la fuerza es el gran árbitro de todo Oriente Medio. No son los derechos humanos, no es la buena fe. No, 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 mira, tú piensa, solo en la semana que ocurrió cuando el fin de la primavera árabe y de las acampadas en la plaza Tahrir en el Cairo, nadie sabe las cifras reales de ese agosto, pero ¿ahí quién está hablando de 5.000 personas? O sea, que fue casi un Tiananmen que el ejército se puso el mundo por montera, el ejército egipcio y lió la mundial. 5.000 personas, eso suma más que todas las víctimas palestinas en las dos intifadas, pero si no el doble poco le faltará. Es más, si tú vas al padre del actual Bashar al-Assad, o sea, Jafé al-Assad, en el 81, el levantamiento de Hama, mato, hay cálculos que te hablan de 19.000 personas. Ni te cuento los que han hecho después. O sea, allí desgraciadamente y eso guste o no, se puede ser todo lo teórico que uno quiera, pero cuando les escuchas y cuando ves los acontecimientos uno detrás de otro, el árbitro, perdón, la fuerza es un árbitro permanente y que si no se respeta, si no se tiene en cuenta ese factor, solo no se puede ni entender ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. ¿Cuál es el problema? Mira, yo creo que es incorrecto decir que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Por qué lo digo? No me quiero meter en política en casa ajena para poner como ejemplo el español, pero te puedes imaginar lo que estoy pensando, pero es que los palestinos no tienen al gobernante que se merece. Así de claro. En general, los árabes, yo no sabría decirte si con la posible excepción de Jordania y de, bueno, ¿qué cojones? De las monarquías del Golfo, pues con todo lo que tengan no me siento en condiciones de criticarlos tanto por falta de conocimiento o por el poco conocimiento que he tenido no me parece que tengan un gobierno negativo para sus poblaciones, pero hablo desde el desconocimiento básico. Lo que sí que te puedo decir es que en Palestina, por ejemplo, el chorro brutal de dinero europeo que les ha entrado desde los acuerdos de Madrid en adelante, hablamos del puñetero 93, 27 años, se ha malgastado demencialmente en esquemas brutales de corrupción. Rais Arafat, la viuda de Arafat, se supone que al menos un tercio del tesoro palestino está en sus cuentas de Suiza. Yo he visto en Ramallah, en la capital, palacetes brutales levantados con dinero europeo. Pero ¿y eso cómo explica el cambio de mentalidad? Es decir, ¿por qué ahora hay mayor radicalismo? Porque tú no podrías decir Ana Isbani y no te invitarían a cenar, ¿no? O incluso te podrías llevar apuñalada. A ver, yo creo, y esta es una creencia ya ni antropológica sino humana y hasta religiosa, que el ser humano es el ser humano y que la mayor parte de los seres humanos son personas decentes. Me da igual la religión, me da igual el signo político. La mayor parte de los seres humanos por cuestiones biológicas somos o padres o hijos o las dos cosas y nuestra preocupación es que nuestra familia salga adelante. A partir de ahí pues hay condicionantes culturales, el trato a la mujer musulmán, por ejemplo, pues es muy diferente al nuestro y es deseable para ellos que cambie. Pero de ahí a estigmatizar al Islam es absolutamente incorrecto porque primero, ante todo son personas pero segundo, culturalmente también tienen cosas positivas. ¿Cuál es el problema? Mira, yo diría que el problema nace allá antes de llegar a tu pregunta de que ¿cuánta gente llamaría o la mujer? ¿Cuál es el problema? 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 Gracias por ver el video.